¿Cuáles son las enfermedades que nos afectan en los países desarrollados? Pensaba contaros el trabajo que estamos haciendo ahora mismo en mi grupo para entender el origen de muchas de las enfermedades que nos afectan en los países desarrollados, que son enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento. Y una de las cosas que hemos aprendido precisamente de las enfermedades infecciosas, y digo precisamente porque estamos ahora en medio de una pandemia todavía, la pandemia de la enfermedad COVID-19, es que la única manera realmente de ser capaces de prevenir las enfermedades y de curarlas es conocer el origen. Y como digo, eso es algo que hemos aprendido, se aprendió de las enfermedades infecciosas, la viruela, por ejemplo, es el ejemplo clásico, pero ahora lo hemos vivido con el caso de la enfermedad COVID-19, la única manera realmente de prevenirla y de curarla, pues ha sido conocer la gente infecciosa, en este caso es un virus, se llama el virus SARS-CoV-2, y esto nos ha permitido tener métodos de prevención y métodos también de tratamiento y por supuesto el desarrollo de vacunas. Por lo tanto, la única manera realmente de poder curar enfermedades o prevenirlas es conocer su origen. La mayor parte de las enfermedades que nos matan hoy en día, y ahora estamos en una situación excepcional con la pandemia de COVID-19, pero la mayor parte no son enfermedades producidas por virus o por bacterias, sino que son otro tipo de enfermedades, aquí pongo algunas de las más prevalentes, como pueden ser enfermedad cardiovascular, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades degenerativas de distintos tejidos, del pulmón, del riñón, y estas enfermedades tienen su origen en el proceso de envejecimiento de nuestro organismo. O sea, es el propio envejecimiento de nuestras células lo que está en el origen de estas enfermedades. Por lo tanto, la única manera realmente de revenirlas o curarlas es conocer este origen molecular del envejecimiento de nuestras células. Aquí pueden ver, por ejemplo, algunos ejemplos de que realmente el envejecimiento subyace a estas patologías. En este caso es el ejemplo del cáncer. Aquí pueden ver la incidencia de cáncer en hombres y mujeres. Esto es en datos de la población británica, pero en España es muy parecido. Y pueden ver que el cáncer es una enfermedad rara o poco frecuente, hasta los 40 años y más o menos a partir de los 40-50 años empieza a ser muy prevalente en hombres y mujeres. Esto mismo que ocurre con el cáncer, pues ocurre, por ejemplo, con el fallo cardíaco. Es muy raro que ocurra un fallo cardíaco en una persona de 20 años. Sin embargo, a partir de los 40-50 años, hombres y mujeres tienen una incidencia cada vez mayor, con cada década mayor, de poder sufrir un fallo cardíaco. Y lo mismo ocurre con las enfermedades neurodegenerativas, también aumentando según envejecemos. Esto es un problema biológico fascinante, entender que hay en este origen a nivel molecular, pero también es un problema socioeconómico importante. Aquí pueden ver en esta gráfica las proyecciones de envejecimiento demográfico de la población española y la población mundial. Pueden ver que en España en el 2050 habrá un tercio de la población española que tendrá más de 65 años, una edad ya muy por encima de estos 40-50 años hasta los cuales estamos bastante protegidos de estas enfermedades. Y lo mismo ocurre a nivel global. Esto, la consecuencia que tiene, es el aumento de la incidencia de estas enfermedades. O sea, lo que está ocurriendo ya y esperamos que ocurra, es que la incidencia, es decir, la frecuencia o la cantidad de personas que tengan estas patologías, pues va a ir aumentando. Aquí tienen las proyecciones de Alzheimer y lo mismo ocurre en el caso del cáncer o en el caso de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué sabe la ciencia de cuál es este origen molecular de estas enfermedades? Pues, como les he dicho, pensamos que estos procesos moleculares son la causa y las enfermedades son la consecuencia. Estas causas pueden ser, están relacionadas, pueden tener origen genético, esto es obvio, no todas las especies tienen la misma longevidad y eso lo determinan los genes, pero también dentro de una misma especie, por ejemplo en nuestra especie, la velocidad a la cual envejece nuestro organismo puede estar influenciada por los hábitos de vida. Hay personas que envejecen más rápido, más lento y no me estoy refiriendo al aspecto exterior, sino al envejecimiento del organismo y al riesgo de desarrollar enfermedades. Si se conocen estas causas, pues podemos desarrollar, por ejemplo, biomarcadores que nos permitan, por ejemplo, identificar qué personas están en riesgo de desarrollar estas patologías de manera prematura, incluso antes de que aparezcan. Porque estamos, igual que en el COVID, si sabemos qué personas tienen el virus, pues podemos saber qué personas van a desarrollar la enfermedad, pues esto sería algo parecido. Pero sobre todo, si sabemos cuáles son las causas, en teoría podemos desarrollar tratamientos que sean capaces de retrasar no una patología, sino muchas patologías, ya que todas estas patologías tienen una causa común e incluso, quizá, una vez que ya ha aparecido la patología, pues también tener tratamientos que funcionen en frenar la progresión de alguna de estas patologías, muchas de las cuales son degenerativas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades degenerativas del pulmón, del riñón, etcétera, que no tienen tratamiento. Es decir, no sabemos hoy por hoy cómo curar muchas de estas patologías. Y yo creo que no sabemos curarlas porque no se ha ido a su origen, a entender su origen y a desarrollar tratamientos específicos para este origen. Esto es un cambio de paradigma. Hasta ahora pensábamos que estas enfermedades no tienen que ver nada unas con otras y se han estado estudiando por separado, cada una de ellas. Sin embargo, ahora lo que pensábamos es que tienen un origen común, que es este proceso de envejecimiento molecular, y que realmente sería lo que tendríamos que estar atacando, atacando el germen, el origen de estas enfermedades. Aquí esto me gusta ponerlo porque seguramente algunos de ustedes pensarán, bueno, pero esto del envejecimiento es algo que, ¿cómo se va a poder frenar? O sea, ¿cómo vamos a poder frenar algún proceso natural que ha estado seleccionado durante millones de años? ¿Cómo se puede esto alterar? En cambio, la naturaleza nos dice que el envejecimiento es algo, la longevidad es algo muy flexible, que hay longevidades muy cortas, un ratón vive solo dos años de media, en cambio hay algunos tipos de árboles que pueden llegar a vivir hasta 80.000 años, por lo tanto la longevidad es algo tremendamente maleable, manipulable. Y de hecho, pues se puede ver que especies muy parecidas de tamaño, como un ratón, otro ratón que vive bajo la tierra, que se llama ratatopo, o algunos murciélagos, los tres son mamíferos, pues pueden tener longevidades muy diferentes. El ratón vive dos años, pero un murciélago puede llegar a vivir 40 años. Los humanos no somos ni mucho menos los más longevos, hay ballenas que viven hasta 200 años, tortugas que pueden vivir hasta 250 años, ostras que pueden vivir 500 años. Entonces, esto nos está dando una idea de que la longevidad realmente puede ser mucho mayor de la que es en el caso de los humanos. De hecho, hay un tiburón que se llama tiburón de Groenlandia que, bueno, pues alcanza la madurez sexual a los 150 años y puede llegar a vivir hasta 400 y pico años, 420 años. O sea, se tienen que imaginar por un momento que ustedes sean este tiburón, ¿no? Es una longevidad muchísimo más grande que tenemos los humanos. Y estos animales viven en la naturaleza, no hay hospitales, no tienen médicos, son, digamos, animales perfectamente jóvenes, digamos, hasta edades de 400 y pico años. Se encontró uno hace poco que tenía 420 años que, para que se hagan una idea, pues nació más o menos cuando se dio la primera vuelta al mundo por parte de Magallanes y del Cano. Para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, de que la longevidad no es ni mucho menos algo inalterable y que la naturaleza, pues, ha determinado las longevidades de distintas especies, pues seguramente según lo que eran capaces de sobrevivir en la naturaleza. En los últimos 20-30 años, la investigación en biología molecular y bioquímica ha averiguado cuáles son algunas de estas causas moleculares del envejecimiento y, por lo tanto, están en el origen de las enfermedades. Y una de estas causas es la erosión de unas estructuras que muestro aquí, que hay al final de los cromosomas. Los cromosomas es el ADN, es donde está el ADN, la información genética. Tienen como forma de aspas, tenemos 23 cromosomas y al final, pues, están unas estructuras que se llaman telómeros, quiere decir la parte del final en griego, que son esenciales para la vida. Estos telómeros, se ha hecho una analogía que sería como el plástico que hay al final del cordón de un zapato. Si el cordón es el ADN, es el cromosoma, justo el plástico protector del final serían los telómeros, ¿de acuerdo? Y tienen una función de protección. Cuando los telómeros se desgastan y esto ocurre asociado a la vida, es decir, conforme nuestras células tienen que multiplicarse y esto ocurre cada vez que hay que reparar nuestros órganos, que esto ocurre constantemente, los telómeros se van haciendo cada vez más cortos y cuando son muy cortos esto hace que nuestros órganos dejen de poder regenerarse y esto produce las enfermedades y en última instancia pues la muerte, hace que seamos mortales, no nos podemos regenerar constantemente debido a que estos telómeros se van acortando. De hecho, si medimos los telómeros versus la edad de una persona, es decir, si mediamos los telómeros de personas de distintas edades, que eso se ha hecho muchas veces, pues se ve que los telómeros son cada vez más cortos conforme aumenta la edad de la persona, de tal manera que pensamos que cuando los telómeros son muy cortos esto desencadena las enfermedades y las distintas patologías. Sabemos que hay personas que son tienen telómeros mucho más cortos de lo normal y esto es porque tienen alteraciones en una enzima que antes se me ha olvidado mencionarla, pero que es muy importante, que se llama telomerasa, que es una especie de máquina que es capaz de alargar los telómeros. Sería una especie de manera de revertir este acortamiento de los telómeros gracias a esta enzima que se llama telomerasa. Pues normalmente la telomerasa funciona cuando se forma el nuevo individuo en el desarrollo embrionario y ahí lo que hace es alargar los telómeros, unos telómeros con los cuales tiene que vivir este nuevo individuo toda su vida y después estos telómeros van acortándose conforme envejecemos. Si las personas estas son mutantes para telomerasa, si tienen alguna alteración en telomerasa lo que ocurre es que estas personas no se van a ver alargados sus telómeros de manera normal cuando eran embriones y ya nacen con telómeros mucho más cortos y van a tener de manera prematura una serie de patologías en distintos órganos que puede ser o en la médula ósea o en el pulmón o en el riñón en la piel, etc. También sabemos que incluso si no hay mutaciones en la telomerasa pues la longitud de los telómeros de una persona es uno de estos biomarcadores de patologías es decir personas que tengan telómeros mucho más cortos de lo normal que estén digamos en un percentil bajo de longitud telomérica sería como lo de la altura si estás en un percentil bajo de longitud telomérica tienes más riesgo de desarrollar enfermedades. de mi grupo salió una compañía que se llama LifeLens que se dedica a medir los telómeros para ver el valor predictivo que tienen para detección de patologías de manera temprana. Una cosa que hicimos hace poco en mi grupo fue ver si esto del acortamiento de los telómeros que ocurre en humanos era común a otras especies o es una cosa que solo ocurre en humanos y digamos que no es relevante para la naturaleza y lo que hicimos fue establecer una colaboración con el Zoo Acuario de Madrid y tuvimos acceso a muestras de sangre de distintas especies de aves y de mamíferos y lo que hicimos fue medir los telómeros de distintos individuos para calcular cómo se acortaban los telómeros en otras especies que no fuéramos los humanos y nos dimos cuenta de algo bastante sorprendente vimos que la longitud de los telómeros en el nacimiento no determinaba la longevidad pero sí la velocidad a la cual se acortaban o sea cómo de rápido se desgastaban los telómeros esto era diferente para distintas especies y vimos que solo sabiendo la velocidad de acortamiento podemos predecir la longevidad de las especies de hecho podíamos ajustar los datos de velocidad de acortamiento a una curva que se llama una ley potencial que digamos que sería la ley potencial de la longevidad en este caso que pensamos que es una propiedad universal y que nos permite explicar la longevidad según esta velocidad de acortamiento telomérico se dan casos curiosos como por ejemplo el elefante y el flamenco los elefantes son mamíferos son muy parecidos a un humano o a un ratón sin embargo como pueden ver pues tiene una longevidad muy diferente del ratón sin embargo y esto es porque la velocidad de acortamiento es muy diferente los ratones acortan sus telómeros rapidísimo unas 100 veces más rápido que un elefante en cambio los elefantes y los flamencos tienen la misma velocidad de erosión de sus telómeros y esto hace que dos especies que son distantes evolutivamente uno es un pájaro el flamenco y el otro es el elefante comparten la misma longevidad los elefantes y los flamencos pueden llegar a vivir unos 70 80 años y esto pues se puede explicar por la velocidad de acortamiento más que por los genes porque en este caso los genes digamos que son mucho más parecidos entre un elefante y un ratón que entre un elefante y un flamenco lo cual pues da una idea de la importancia de estos telómeros no solo en humanos sino pensamos que es una es un factor digamos universal por lo menos en todas estas especies de pájaros y mamíferos para explicar la longevidad bueno pues esto nos dice que por ejemplo podemos medir los telómeros en muchos animales aquí por ejemplo los estamos midiendo esto es una colaboración con un grupo en Escocia en pájaros en concreto en el carbonero carbonero común ¿qué interés puede tener medir los telómeros en un pájaro? bueno pues el mismo interés que pueda tener medir los telómeros en humanos en este caso por ejemplo ver el impacto de cambios medioambientales por ejemplo puede ser la contaminación o puede ser cambios de temperatura etcétera sobre el estado de salud digamos de una especie en este caso pues un carbonero sin embargo el mayor interés de mi grupo es utilizar esto que hemos descubierto realmente para poder desarrollar tratamientos que funcionen para tratar enfermedades que hoy por hoy no tienen tratamiento que son las enfermedades estas que les he hablado al principio que son las enfermedades asociadas al envejecimiento que incluyen enfermedades degenerativas de muchos órganos y tejidos y el primer experimento que hicimos para ver si realmente alargando los telómeros éramos capaces de aumentar la longevidad y retrasar las enfermedades fue con ratones hicimos ratones que tenían telómeros más largos de lo normal y vimos que los ratones que están aquí en verde clarito que tienen telómeros más largos pues pueden ver que en su curva de supervivencia pues que viven como un 40% más o sea a los 3 años más o menos la mayor parte de los ratones normales se han muerto de viejos de cáncer y de enfermedad del envejecimiento sin embargo los ratones estos que tenían telómeros más largos consiguiéramos que la mayor parte llegaran a vivir la vida máxima de los ratones y de media vivían un 40% más en humanos sería como si hiciéramos que la mayor parte de los humanos llegáramos a la vida máxima de los humanos que son unos 120 años más o menos el récord son 122 años y bueno simplemente a simple vista pueden ver que los ratones de la misma edad este es el normal es un ratón viejo de dos años y este es el que tiene telómeros largos que se puede ver a simple vista que es un ratón más joven de apariencia aunque cronológicamente tiene la misma edad y lo que veíamos es que todas las patologías pues se repasaban en estos ratones lo que hemos hecho a continuación es desarrollar una estrategia que nos permita activar el enzima este que fabrica los telómeros la telomerasa cuando queramos de tal manera que podamos aplicarlo por ejemplo a tratamiento de enfermedades y el primer experimento que hicimos en este sentido fue generar unas partículas virales defectivas muy parecido a la vacuna de AstraZeneca a la vacuna de Janssen en este caso el gen que hay dentro es el gen de la telomerasa no es un gen de la proteína del virus del COVID sino el gen de la telomerasa y cuando se inyectan estas partículas virales con la telomerasa lo que hacemos es que se produzca la telomerasa en el organismo y queríamos ver si esto era capaz era suficiente en un ratón adulto ya de alargar su vida y ver si tenía algún efecto negativo si pasaba algún efecto indeseable y bueno cuando hicimos el experimento pues hicimos dos grupos de edad unos ratones que tenían un año que esto es como un ratón de mediana edad serían como personas de unos 40 años y ratones viejos de dos años que serían como personas de 80 años les dimos un solo tratamiento intravenoso con estos virus que tenían el gen de la telomerasa y vimos que los ratones que tenían telomerasa tenían telómeros más largos tenían menos daño en su material genético y veíamos que se retrasaban no una sino se retrasaban todas las patologías del envejecimiento tenían mejor aspecto estaban protegidos de la osteoporosis de la pérdida de coordinación neuromuscular de enfermedades neurodegenerativas el cáncer también estaba retrasado porque el cáncer también se origina asociado a la acumulación de daño en el organismo y uno de los principales daños es este acortamiento de los telómeros y no vimos aquí ningún efecto negativo de hecho esperamos a que estos ratones vivieran su vida normal hasta que murieran y vimos que los que habíamos tratado con telomerasa pues tenían la longevidad aumentaba aumentada en el grupo de un año de edad llegaban a vivir hasta un 24% más incluso los ratones muy viejos cuando los tratábamos conseguíamos alargar su vida hasta un 13% más pero lo importante aquí es que demostrábamos con este trabajo que realmente estas patologías tenían su origen en estos telómeros cortos porque si conseguíamos alargarlos mediante esta telomerasa que lo que hace es alargar telómeros podíamos retrasar las patologías con lo cual podríamos decir que había una relación entre estas patologías y la presencia de telómeros cortos porque si alargábamos los telómeros retrasábamos las patologías y esto lo que nos dice pues que uno de estos causas moleculares del envejecimiento son los telómeros cortos y que si esto lo corregimos pues podemos podemos alargar la vida en los ratones y retrasar muchas patologías ¿qué estamos haciendo con esto? intentar tratar humanos para que vivan más no lo que estamos haciendo es intentar desarrollar estrategias terapéuticas para curar enfermedades del envejecimiento es decir utilizar estos virus que tiene la telomerasa adentro como digo es muy parecido a la vacuna de AstraZeneca en este caso son vectores virales parecidos pero en este caso está el gen de la telomerasa la idea sería ver si tratando con telomerasa podemos curar enfermedades como el infarto de miocardio y vimos que sí que se podían en los modelos animales podíamos mejorar mucho la supervivencia de los ratones a infarto de miocardio enfermedades como la anemia plástica que está asociada digamos al envejecimiento o la pérdida de capacidad de regeneración de nuestra médula ósea y más recientemente la fibrosis pulmonar que es bueno pues el pulmón digamos que envejece no puede regenerarse y se produce una cicatriz muy parecida al infarto que también es una cicatriz pero en el corazón o a la fibrosis renal que es como una cicatriz en el riñón que ya no puede hacer su función normal y en el caso de la fibrosis pulmonar pues lo que lo que se había visto es que las personas que tenían telómeros cortos en su pulmón pues desarrollaban esta fibrosis pulmonar y nosotros lo que hicimos fue generar unos ratones que desarrollaban también fibrosis pulmonar muy parecida a la humana debido a telómeros cortos lo hicimos de manera de manera artificial se pueden manipular los genes de los ratones y hacer que tengan sus telómeros más cortos y lo que hicimos fue demostrar que esta estrategia de terapia génica con telomerasa pues era capaz de de curar estos ratones hicimos una inyección intravenosa con estos vectores con telomerasa y vimos que podíamos incluso en ratones que ya habían sido diagnosticados su pulmón que tenía fibrosis pues pudimos frenar la progresión de la fibrosis incluso curar los ratones esto además hemos hecho en colaboración con AstraZeneca en Estados Unidos y bueno lo que estamos haciendo ahora es desarrollar estos esta terapia génica para humanos con el gen de la telomerasa humana con el objetivo pues de hacer ensayos clínicos en humanos donde podamos tratar humanos que tienen fibrosis pulmonar que hoy por hoy es una enfermedad mortal no hay nada que funcione no hay ningún medicamento que funcione y ver si así podemos curar esta patología degenerativa que como digo no tiene curación y no tiene tratamiento yo creo porque nunca se ha ido a corregir el origen que en este caso son estos telomeras cortos y bueno de hecho este año el CENIO y la Universidad Autónoma de Barcelona generaron una compañía que se llama TILOMER Therapeutics que el objetivo es llevar estos tratamientos de terapia génica pues a la clínica a los humanos y probarlas para ver si funcionan en el tratamiento de la fibrosis pulmonar pensamos que no solo funcionará para fibrosis pulmonar sino también seguramente para fibrosis renal y bueno pues hemos recientemente publicado un trabajo donde mostramos que también los telómeros cortos están en el origen de la fibrosis renal que como saben el único tratamiento que hay ahora pues es la diálisis o el trasplante renal y bueno pues son realmente enfermedades que no sabemos todavía cómo frenar su progresión o no sabemos cómo hacer que el riñón se regenere y vuelva a funcionar con normalidad y bueno pues este es el objetivo de esta compañía y quería mencionar también ya para ir terminando lo que estamos haciendo en relación a la enfermedad COVID-19 como ustedes sabrán la severidad de la infección por el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 depende mucho de la edad el mayor factor de riesgo para tener un COVID severo un COVID más letal es la edad es a partir de los 55 años cuando esto es un riesgo importante y esto es mayor riesgo que la obesidad o que la hipertensión o que la enfermedad cardiovascular es la edad y esto nosotros lo que nos decía era que seguramente esto quiere decir que estos mecanismos del envejecimiento seguramente tienen algo que ver con la severidad de la enfermedad COVID-19 y bueno pues este año pasado publicamos un trabajo con pacientes del hospital IFEMA en Madrid como saben fue un hospital de campaña que se hizo para atender a pacientes de COVID-19 en el pleno de la primera ola y nuestra hipótesis era que ver si había alguna correlación entre los pacientes que tenían enfermedad más severa y la longitud de sus telómeros que sería uno de estos mecanismos del envejecimiento y vimos que sí que pacientes que tenían estaban en los porcentiles más bajos en este caso los cuartiles más bajos de longitud telomérica también eran los que tenían una mayor severidad o sea aquellos que tenían estaban en los cuartiles de longitud telomérica más baja también tenían mayor riesgo de desarrollar una enfermedad severa y bueno pues esto tiene mucho sentido para nosotros porque además sabemos que el virus el virus SARS-CoV-2 infecta muchas células aquí pueden ver todos los tejidos donde puede entrar este virus y en concreto en el caso por ejemplo del pulmón que es una de las saben que una de las secuelas de la enfermedad COVID-19 pues es fibrosis pulmonar o fibrosis renal en los casos más graves y por ejemplo en el pulmón pues sabemos que el virus infecta unas células que son los neumocitos de tipo 2 AT2 que aparecen aquí que son también que mi grupo hemos demostrado que estas células cuando tienen telómeros cortos producen fibrosis pulmonar con lo cual nuestra hipótesis es que el virus cuando infecta todos estos tejidos obviamente daña y mata células en estos tejidos y en las personas jóvenes sin telómeros largos pueden regenerar a través de estos tejidos pero las personas muy mayores debido a tener telómeros cortos no se puede producir la regeneración y por eso tienen una enfermedad COVID más severa y por lo tanto también estamos interesados en demostrar esto demostrar si los telómeros cortos son causantes de estas secuelas que aparecen en pacientes que han pasado la enfermedad COVID-19 severa y bueno pues quería terminar esta parte recordándoles lo que son los telómeros que recuerden que es son el plástico protector de nuestros cromosomas sería como el plástico protector del cordón de los zapatos y que son esenciales para la vida los vamos perdiendo conforme envejecemos y son el germen el origen la causa de muchas patologías de las que nos matan y quizá también tengan que ver con porque en algunas personas la infección por el virus SARS-CoV-2 es mucho más letal que en otras y para terminar bueno pues decir que estudiamos el envejecimiento no para ser inmortales sino para poder curar enfermedades que hoy por hoy son incurables y solo una diapositiva más para mencionar el cáncer el caso del cáncer he dicho que el cáncer es una enfermedad asociada al envejecimiento sin embargo hay una diferencia fundamental entre el cáncer y otras enfermedades del envejecimiento la mayor parte de las enfermedades asociadas al envejecimiento he ido mencionando unas cuantas de ellas se caracterizan por la pérdida de capacidad de las células para multiplicarse y regenerar los tejidos y el cáncer aunque se origina por células viejas que no funcionan bien tienen las células del cáncer una propiedad única que es el que son inmortales son capaces de multiplicarse de manera indefinida y por eso se forma un tumor un bulto y puede llegar a ser una enfermedad mortal también el cáncer pero en este caso es porque las células superan su límite de capacidad de multiplicación y como hacen esto pues lo hacen porque de manera aberrante consiguen tener sus telómeros digamos eternamente jóvenes activando esta telomerasa el cáncer de hecho nos demuestra o es el ejemplo de que la telomerasa tiene esa capacidad de conferir vida extra a las células en el caso del cáncer esto ocurre de manera aberrante yo lo que les he enseñado es que si esto lo podemos hacer de una manera controlada como les he mostrado pues esta capacidad de la telomerasa para conferir vida extra se puede utilizar pues para el tratamiento de enfermedades asociadas al envejecimiento pero en el caso del cáncer también lo podemos utilizar esto para destruir en este caso en las células del cáncer lo que queremos es destruir sus telómeros y en el CENIO pues también estamos haciendo bastante trabajo intentando destruir los telómeros de las células del cáncer para quitarles esa inmortalidad y hacerlas envejecer y morir y ya termino aquí pues con las personas que forman parte de un grupo de investigación en el CENIO y bueno pues también mencionar a Fátima Vos de la Universidad Autónoma con la que hemos generado estos vectores de terapia génica que llevan el CENIO de la telomerasa para tratamiento de enfermedades del envejecimiento y nada termino aquí muchas gracias voy a ver un poco de cerveza Jordi Luna si os queréis activar los micrófonos a ver ahora sí dejo de compartir ¿no? dejo de compartir sí a lo mejor genial María genial qué didáctica y qué clara de verdad me ha encantado he hecho muchas preguntas por ahí no sé si todas serán coherentes pero pero es que según ibas hablando yo mi cabeza iba haciendo cantidad de preguntas en mi vida se las he lanzado todas a Samuel así que ahora Dios mío no sé tengo muchas dudas Luna Luna yo sé lo que estaba pensando que eso me habías lanzado algunas preguntas entonces para empezar voy a recordar a todo el mundo que está presente aquí que en el chat que podéis acceder por un botón que está abajo podéis poner vuestras preguntas es el momento aprovechad que María está aquí para poder responderlas y eso Luna me ha mandado algunas preguntas te iba a decir Luna que ya que estás aquí y tú tienes el micrófono activado podrías hacer tú misma las preguntas ¿no? No Samuel el profesional de las preguntas eres tú que lo haces muy bien vale aquí cada uno tenemos nuestra parcela de acuerdo de acuerdo pues vale pues entonces te digo alguna pregunta por ejemplo que ha lanzado Luna me decía ¿cómo podemos ayudar a nuestros telómeros? es verdad que esto me va a preguntar en un momento en el que todavía creo que igual no habías hablado de la telomerasa pero y también la segunda parte de esa pregunta era ¿dónde encontramos la telomerasa? Bueno pues sí los telómeros los podemos alargar con telomerasa no hay ningún tratamiento todavía que se haya aprobado para tratar enfermedades o retrasar el envejecimiento basado en telomerasa pero eso es lo que está haciendo precisamente esta empresa que ha sido formada por el CENIO y la ansiedad autónoma de Barcelona y nuestro objetivo es llegar a salidos clínicos para el tratamiento de enfermedades asociadas al envejecimiento activando la telomerasa lo que sí que se sabe es que los telómeros la velocidad a la cual se acortan pues esto puede ser influenciado por los hábitos de vida y por ejemplo se sabe que por ejemplo fumar acorta los telómeros ejercicio físico los mantiene más largos o sea cosas de sentido común que todos sabemos pues también impactan en los telómeros de la manera que ya sabemos o sea que que los telómeros también se puede hacer algo por ellos por lo menos haciendo que no se acorten tan rápido pues teniendo hábitos de vida hábitos de vida sanos bueno esta pregunta o sea más o menos ha respondido creo a otra pregunta que acaban de poner en el chat que Alicia dice una vida sana hace que la velocidad de desgaste de los telómeros disminuya si al fin y al cabo si lo pensamos los telómeros se van se van agotando conforme tiene que nuestro organismo regenerar daño si nosotros estamos dañando nuestro organismo por ejemplo fumar va a dañar el organismo pues nuestras células tendrán que multiplicarse más veces para regenerar y se agotarán antes los telómeros es decir todo aquello una infección viral también sabemos que aporta los telómeros cualquier cosa que un trauma romperse un hueso esto puede hacer que también nuestros telómeros se acorten un poco esto ocurre es el azar pero después hay cosas que no son el azar como puede ser pues eso fumar o que estamos dañando nuestros tejidos no solo los pulmones en general todos los tejidos esto también aporta los telómeros me estaba preguntando según ibas contando esto claro nuestro cuerpo tiene muchísimas células ¿habéis comprobado también si hay ciertas pues eso ciertos órganos o ciertas partes del cuerpo en el que el acortamiento es radicalmente distinto de la velocidad de esa velocidad de acortamiento de las clavas de otras partes? bueno es curioso al final hay una especie de homeostasis y aunque hay células que se dividen más que otras por ejemplo las células de la piel o las células del intestino se dividen con mucha frecuencia para regenerar el tejido hay como una compensación de que estas al final son capaces de activar un poquito la telomerasa para permitir estas regeneraciones extra y al final los telómeros se van aportando de una manera bastante homogénea en todo nuestro organismo es como si estuviera todo más o menos homogéneo o sincronizado sí sincronizado aunque sí que es verdad que si por ejemplo alguien fuma pues va a dañar más el pulmón que si no fuma o si está en un sitio con mucha contaminación y eso sí que puede hacer que al final el talón de Aquiles sea el pulmón desde otro tejido pero en general en nuestro organismo en condiciones normales está como sincronizado este abortamiento de los telómeros otra pregunta que me comentaba Luna me decía ¿qué pasa con la telomerasa en el caso de niños o jóvenes con cáncer? Sí bueno en la telomerasa se activan todos los tumores también en los tumores infantiles los cánceres infantiles son diferentes de los cánceres adultos tienen digamos son menos tienen menos alteraciones genéticas y normalmente están asociados a a a a eventos catastróficos que han podido ocurrir durante el desarrollo embrionario por ejemplo o sea que se hayan pegado los cromosomas que haya habido algún tipo de de aberración cromosómica asociada al desarrollo embrionario que hace que después haya un cáncer infantil en cambio los tumores adultos suelen estar asociados a al daño acumulado lentamente a lo largo de nuestra vida ¿no? y suelen ser tumores diferentes los tumores infantiles suelen ser un tipo de tumores en concreto en cambio los tumores adultos páncreas hígado mama por la estata no hay estos tumores en niños y están asociados al proceso de envejecimiento de nuestras células vale nos pregunta Aranza Azuberas que es una investigadora de la Universidad de Burgos dice visto que muchos procedimientos relacionados con el SARS-CoV bueno el SARS-CoV-19 se están acelerando para tratar de hacer frente a esta pandemia ¿se ha pensado en probar el tratamiento que habéis testado con ratones para activar la telomerasa de cara a tratar pacientes graves por COVID? pues sí nosotros la verdad es que proponemos esto proponemos un posible tratamiento sobre todo para las personas que están desarrollando una enfermedad COVID más severa todavía no se está haciendo porque esta terapia génica la estamos todavía desarrollando pero pensamos que bueno que puede ser interesante su uso también para pacientes que queden con secuelas de fibrosis pulmonar por ejemplo o fibrosis renal o incluso para el tratamiento de pacientes cuando están en las fases más agudas de la infección pulmonar tendría sentido porque nuestra hipótesis es que este COVID más severo en el pulmón se produce también porque el virus mata las células que infecta en este caso las células alveolares los neumocitos tipo 2 y en las personas mayores que tienen telómeros cortos pues esto impide que se regeneren con lo cual este pulmón desarrolla fibrosis y bueno esto puede ser una enfermedad mortal o puede quedar como secuela me manda Luna por mensaje privado también otra otra cuestión dice el otro día escuché una noticia de una aplicación que medía la posibilidad de desarrollo de cáncer de mama tiene que ver también con el análisis de la telomerasa o es por otro marcador bueno yo creo que hay muchos marcadores se está probando también el el la longitud telomérica o sea que la telomerasa alta es un marcador de cáncer en muchos tumores esto se sabe desde hace ya diría que más de 20 años casi cuando se empezó a describir que la telomerasa está aumentada en muchísimos tipos de cáncer es uno de los genes más mutados en cáncer más alterados en cáncer pero lo que se está viendo es un biomarcador de riesgo de cáncer también es la longitud de los telómeros si personas que tienen telómeros más cortos de lo normal no solo van a tener mayor riesgo de tener un infarto o tener una enfermedad degenerativa sino también más cáncer porque los telómeros cortos también están en el origen del cáncer bueno así como curiosidad te diré que en el equipo de la unidad de cultura científica mientras estabas dando la charla en el grupo de whatsapp que tenemos algunos estaban diciendo ¿dónde se puede conseguir telomerasa? ¿cómo se consigue esto? y aquí viene una pregunta también de Beatriz Manso de una investigadora de la universidad de Burgos que va un poco en esta línea en el sentido de que dice ¿tenéis en vuestro grupo una posible estimación de cuándo se podrían comenzar esos ensayos clínicos de la terapia con la telomerasa? pues sí si todo va bien estamos desarrollando ya los vectores los vectores humanos y en teoría si se pasa las fases regulatorias todo va bien y hay efecto terapéutico digamos en modelos preclínicos que eso ya lo hemos mostrado pero bueno con los vectores finales digamos en teoría en dos años o por ahí se podría si se aprueba la terapia y se puede hacer un ensayo clínico pues podríamos estar hablando de unos dos años aproximadamente si todo va bien ¿esto para empezar a hacer los ensayos? para empezar a tratar un paciente para tratar el primer paciente el primer paciente en los ensayos en los ensayos de acuerdo bueno pues ya es una fecha no tan lejana la verdad me parece que vamos a hacer eso antes que lo llegara Marte la verdad vale me preguntan también por aquí ¿qué opina de los productos que venden telomerasa a día de hoy? esto es porque efectivamente claro cuando ha pasado esto en el grupo alguien ha googleado el tema de la telomerasa y le ha aparecido algún bote ¿qué opinas eso? bueno no hay ningún producto que tenga telomerasa digamos de manera potente no sé hay algunos compuestos nutricionales por ejemplo que se ha demostrado que pueden activar la telomerasa un poquito y que algunas compañías lo venden pero vamos una activación potente de telomerasa hasta el punto de que pueda de que pueda pues curar una enfermedad o que pueda alargar la vida no hay nada en el mercado todavía de acuerdo bueno Luna lo escribe por el chat cuando sabe que luego lo puede decir si quiere pero bueno y de mucho ánimo con la investigación enhorabuena yo quería también preguntarte o sea hemos estado hablando un poquito pues sobre todo eso de tu área de investigación obviamente de tu de tu de la telomerasa y los telómeros dado que o sea aprovechando pues que también eres la directora del CENIO quería preguntarte un poquito por vuestras líneas de investigación en general es decir porque sé que en general bueno pues en tu caso con el envejecimiento pero también con el cáncer obviamente porque es el centro nacional de investigaciones oncológicas pues sois pues no sé si el centro más potente de España pero seguramente entonces en ese sentido para los que no conocemos muy bien qué trabajo estáis realizando ahí qué que nos podrías contar bueno el CENIO es un centro donde trabajamos unas 500 personas en cuanto a la producción científica que tiene el CENIO estamos entre los bueno somos el segundo de Europa y uno de los 10 mejores centros de investigación del cáncer del mundo y estudiamos desde procesos moleculares muy básicos hasta tenemos oncólogos que también están que tienen su laboratorio en el CENIO pero que también ven pacientes y que están haciendo ensayos clínicos cubrimos todo el abanico también tenemos una actividad importante en innovación es decir en convertir lo que descubrimos después en nuevas compañías he puesto un ejemplo con el de TILOMER terapéuticas pero han salido más compañías o en colaborar con la industria farmacéutica algunas de las cosas por las que estamos apostando en los últimos años hemos apostado por el estudio de la metástasis porque bueno sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer 90% de las muertes por cáncer se producen por metástasis es decir no por el tumor original sino cuando este tumor se ha diseminado a otros tejidos y más recientemente también estamos apostando por la biología computacional del cáncer sabemos que el cáncer no es una enfermedad sencilla es muchísimo más complicada que el COVID-19 pero muchísimo más es más complicada y yo creo que el envejecimiento también porque las células del cáncer son células que tienen muchas alteraciones genéticas son unas supervivientes natas y la manera en que se está abordando ahora el tema del cáncer es pues generando muchísimos datos de todos los genes que están alterados en un tumor que puede ser diferente del tumor de una persona que otra persona es decir que cada tumor de dos personas diferentes puede ser muy diferente y la única manera de analizar todo esto pues es con análisis de grandes cantidades de datos que es lo que hacen pues los biólogos computacionales físicos o matemáticos y entonces en el ingenio estamos ahora pues digamos cogiendo grupos que hacen biología computacional del cáncer pues para identificar cuáles son los talones de Aquiles del tumor de cada paciente que hay muchas alteraciones y después también para identificar nuevos genes del cáncer que hasta ahora pues no se han descubierto porque se tenía una aproximación mucho más clásica de bueno ir estudiando gen por gen ahora sabemos que así se tarda demasiado y lo que hay que hacer es intentar analizar pues todos los genes ¿no? A raíz de esto me ha surgido una pregunta hay alguna más en el chat pero bueno es una pregunta que claro yo de tu investigación sí que había ido bueno hemos estado en contacto y viniste de hecho hace unos años a Burgos y bueno ya en ese momento yo quedé bueno muy flipado es la palabra y voy a decir impresionado pues yo flipé un poco con todo esto y y bueno me sorprende mucho lo del cáncer o sea un poco lo que comentabas de cómo resulta que el cáncer que es una célula entre comillas defectuosa ¿no? unas células defectuosas consiguen ser inmortales y regenerarse de una manera que que es inmortal de eso podemos aprender de cara también a a no sé quiero decir a para nuestras células para para conseguir esa activación etc sí 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 efectivamente de hecho el cáncer es cáncer por por la telomerasa y por ser capaz de mantener sus telómeros si no sería una célula vieja que se hubieran muerto ya entonces sí el cáncer de alguna manera nos ha enseñado o es la prueba la demostración clara de que la única manera realmente de ser capaces de multiplicarse más veces de alargar la vida de una célula es manteniendo los telómeros y activando la telomerasa y lo que estamos haciendo es utilizarlo para ser capaces de curar enfermedades degenerativas pero el cáncer es la demostración sabiendo que hace eso también intentar quizá inactivar esa telomerasa en el cáncer en el caso del cáncer aparte en el caso del cáncer lo que queremos es inactivar la telomerasa que eso ya se ha intentado se ha hecho no ha funcionado muy bien porque desde que tú pones los inhibidores de telomerasa hasta que los telómeros se acortan pasa un tiempo y eso puede ser demasiado en el caso del cáncer y lo que estamos haciendo en mi grupo es directamente destruir los telómeros estamos desarrollando fármacos que vayan a directamente destruir los telómeros sin esperar a que se acorten es decir de alguna manera no esperar a que el plástico se erosione sino quitar el plástico digamos de tirón de tirón hacer el corte directamente no puede ser demasiado tiempo para el caso del cáncer me pregunta Luna también que si tenéis matemáticos en el equipo o que si las matemáticas son un factor importante para ayudaros por ejemplo todo esto todo esto de la biología computacional suelen ser matemáticos físicos informáticos y esto es un tema muy importante ahora en el estudio del cáncer también otra pregunta es que son preguntas que me están haciendo por mensaje directo entonces la gente en el chat no lo estaba viendo nadie pero me están llegando por mensaje directo dice ¿les han surgido cuestiones bioéticas en vuestro trabajo con la terapia sana? Bueno no mucho porque lo que estamos intentando hacer es curar enfermedades y en principio enfermedades como el cáncer o enfermedades degenerativas respecto a la pregunta de si algún día se curara el cáncer se curaran las enfermedades y nos planteáramos si queremos vivir 200 años o 400 años como el tiburón este de Groenlandia creo que estamos un poco lejos de ese punto todavía quizás sea la pregunta más relevante sin embargo cuando me he reunido con filósofos que basan su trabajo en esto en el qué pasaría si se aumenta la longevidad etcétera en general el razonamiento es que todo aquello que aumente la felicidad humana que haga que los humanos seamos más felices en principio desde el punto de vista filosófico no se ve como algo malo entonces bueno un poco de coña pero bueno que nos pregunten a cada uno cuánto queremos vivir no sé sí es verdad que es una cuestión que como que sugiere genera una especie de morbo una especie de curiosidad una especie de conflicto pero a la vez es curioso porque lo que dices tú que dices bueno si nos gusta la vida y en general queremos vivir más pero sí que parece que este tipo de investigaciones que al final va a decorar enfermedades así como si hablas de curar enfermedades en general no parece que surja ese dilema sin embargo cuando se trata de esto de retrasar el envejecimiento es un dilema como que bueno que surge quizá un poco por la no sé o lo que a mí me parece un poco cierta exageración de algunas personas que claro que hablan de inmortalidad de alcanzar la inmortalidad es imposible porque nos vamos a poder morir de un accidente de tráfico un accidente de avión cualquier muerte violenta o sea todo lo vivo es mortal pero claro otro tema diferente es la extensión de la vida sana nos podemos imaginar perfectamente ser como un tiburón de Euroinlandia es un animal bastante grande vive cuatrocientos y pico años quiere decir que es bastante natural no tiene nada de raro bueno pues por mi parte hasta aquí el chat creo que ya no hay más preguntas Jordi Luna tenéis la palabra si queréis Jordi le voy a levantar la mano así que por favor Jordi espera activate el sonido Jordi activa el micrófono no lo oímos no te oímos estás con el micrófono estás silenciado espera igual te tenemos que pedir igual te tenemos que dar permiso nosotros desde igual no eres no tienes permisos Jordi vamos a ver un segundito a ver Jordi vale ¿te ha llegado una solicitud ahora? sí vale bien sí a ver yo también había puesto en el chat una pregunta y era con esta nueva tecnología de Pfizer de la vacuna de Pfizer y Moderna cosa en el mRNA que bueno todo el mundo dice que puede ser una revolución la pregunta era si eso también se puede utilizar para las telemorales las telemorales por supuesto por supuesto nosotros esto es mucho más rápido nosotros le hemos hecho de DNA como la de AstraZeneca claro pues puede hacer de RNA como la de Pfizer o Moderna sí sí y eso acortaría el periodo de desarrollo de esa vacuna como vamos desde esa terapia como parece ser que la vacuna esa pues ha sido así o no en realidad daría un poco daría un poco igual o sea que yo sepa no hay ninguna que se esté haciendo ahora con RNA la terapia génica la mayor parte de las terapias génicas son con DNA las que se han aprobado etcétera yo creo que la primera terapia génica que estamos viendo que se aprueba son las vacunas de Moderna o de Pfizer para tratamiento de COVID o sea que esta ha sido una revolución también pero bueno en teoría también se podría hacer con terapia génica con RNA tiene las dificultades pues que 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 sabemos ¿no? de de mantenimiento a temperaturas muy bajas etcétera porque el RNA es una molécula que es muy lábil que es muy lábil sí bien y el tema ese viendo también un poco la experiencia que hemos visto en el COVID que realmente pues se han acortado los tiempos estos de las de las distintas fases de estudio de un medicamento eso también podría ser deseable ¿no? en este caso para que lo merasa ¿no? entiendo yo que si se ha acelerado una vez se podría acelerar para otros medicamentos u otras terapias entiendo ¿no? se podría pero no se suele hacer esto de aprobación de emergencia ¿no? esa aprobación de medicamentos de emergencia no se suele hacer yo creo que se ha hecho por primera vez o se ha hecho algunos casos de cáncer donde algo se veía que funcionaba pero no es lo habitual esto que estamos viviendo es algo bastante inusual ¿y puede ser un cambio? me refiero a partir de ahora que ya se ha visto que es posible acelerarlo y acelerarlo porque también es verdad que hay muchos casos en el caso del cáncer debería de poder hacerse y a veces a veces se ha hecho incluso se ha interrumpido un ensayo que tenía que tener una duración X porque se veía que funcionaba y claro no es ético estar manteniendo unas personas con el placebo es decir sin nada y a otras con lo que cura cuando sabes que está curando entonces este tipo de cosas esto del COVID sí que puede acelerar supongo que puede acelerar la aprobación de medicamentos porque esto ha sido único claro bueno oye pues muy bien no sé si Samuel hay una pregunta más una o dos preguntas más como mucho y bueno nos escribe Esther Molinero dice interesante charla enhorabuena María yo estoy en pleno tratamiento oncológico por patología mamaria en Burgos y estoy muy contenta con las sesiones de quimioterapia pone citostático neoadjuvante y taxol pertuzumaz trastuzamaz me ha costado un poco esto pues me han reducido el tumor luego vendrá la operación dice mi pregunta más que por lo médico va por lo emocional hasta qué punto afecta no sé si puedo declarar o sea no sé si tú lo has entendido o si no entiendo muy bien a qué se refiere hasta qué punto afecta el estrés de haber estar pasando el medicamento vale vale sí cómo afecta a nivel emocional entiendo sí bueno yo creo que todo el estrés puede afectar mucho y lo bueno es que después esto se recupera en el momento que acaba el tratamiento pues el cuerpo poco a poco se irá recuperando no solo el estrés emocional sino que cualquier medicamento tiene siempre efectos secundarios y más los que utilizan en el tratamiento del cáncer porque van contra o sea la vida intentan matar a algo vivo que es como una ciudad del cáncer que es como lo olvides y que es como es como